Si no me quieres por ser pelona y solo objeto de tu erotismo, tal vez el miedo el que te atañe para alejarme sin exorcismo. Pelona es muerte, aquí en mi tierra, la siento amiga, mi compañera, no soy mujer de pelo cortado, sino la dama que está a tu lado. Ropa sin cuerpo, así me narro, mujer mestiza con mucho garbo. No solo muestro mi rostro externo, sino oquedades y mis infiernos. Por eso mezclo pintura y letra, para que entiendan los de mi cepa, que en el reflejo de mis trazadas muestro mi vida y mis moradas. También yo siento hablar mi cuerpo, ya casi ausente, ya casi muerto. Ya no doy germen, ya no soy vida, pero aún sin pelo me siento frida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!